¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Solo sé que una noche fuiste hondamente mía Sobre un paisaje triste desmazado de amor Un otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Si eras como la calle de la melancolía Que llovía, llovía sobre mi corazón María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María Y es tu voz pequeña y triste la teoría que dijiste Ya no hay nada entre los dedos de María La madre mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós Tus ojos eran puertos Que aguardaban ausentes Horizontes de sueños y un silencio de flor Pero tus manos de buenas regresaban presentes Para calmar mi fiebre desteñidas de amor Un otoño te fuiste tu nombre Era María Y nunca supe nada de tu rumbo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía Que llovía, llovía sobre la tarde gris María, en las sombras de mi pieza Es tu paso el que regresa María Y es tu voz pequeña y triste la teoría que dijiste Ya no hay nada entre los dedos de María La madre mía, la lejana Si volviera otra mañana Por las calles del adiós